Señoras y compañeras, me parece muy apropiado y válido utilizar este espacio en el plenario para abordar un tema que urge de revisión, de acciones correctivas y sobre todo de controles, tema que es parte fundamental de nuestras responsabilidades como legisladores, según lo demanda el artículo 121 de la Constitución, en su artículo 121, perdón, en su inciso 11. Los tres informes de liquidación presupuestaria que hoy nos ocupan tienen como similitud que la Contraloría General de la República no ha avalado en ninguno de los casos estos presupuestos, haciendo alusión a temas muy graves y delicados, tales como el incumplimiento del artículo 6º de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos de la República, por cuanto, como todos sabemos y todas sabemos, los gastos corrientes superaron en todos los casos los ingresos. Existencias de debilidades significativas en la partida de remuneraciones del Ministerio de Educación, haciéndose pagos indebidos y omisiones en planilla y desvío en partidas específicas. Yo quiero hacer alusión a lo que señalaba el compañero Pablo Heriberto. Definitivamente estas cosas suceden, pero ¿qué se hace para enmendar los errores que se dan y cuándo se van a sentar las responsabilidades del caso? Con relación al tema de las posibles sumas giradas de más compensiones, el órgano Contralor indica que el Estado acumulado por errores, caducidad o fallecimiento de los pensionados, ascienden estos presupuestos de forma significativa. En uno de ellos llegó incluso a representar el 18% más que el año anterior. Esto, compañeros, es una cifra bastante importante y significativa. Y nuevamente volvemos a aprobar presupuestos años con años sin aclarar qué pasó con esas partidas y si fueron o no reintegradas o si han sido tomadas en el nuevo presupuesto. Esto es alarmante y nos debe llamar a tomar acciones correctivas inmediatas. Igualmente la Contraloría no avala la liquidación de ingresos e ingresos del presupuesto de la República para el ejercicio económico de los últimos años por el impacto que tiene sobre la pertinencia y calidad de la información contenida en la liquidación. Los montos de ingresos percibidos por concepto de ingresos tributarios y de ingresos no tributarios que son incorrectos. Esto se debe a que las sumas percibidas por concepto de intereses monatorios fue registrada erróneamente por la Contabilidad Nacional en las subpartidas de ingresos de los impuestos que los originaron dentro de los ingresos tributarios. En este contexto hay varias cosas que quisiera traer a colación. En general, estos informes venían de la Comisión de Ingresos y Gasto Público, no de la Comisión de Hacendarios. Hoy, con la reforma que se hizo recientemente en el reglamento legislativo, se modifica el artículo referente al análisis del presupuesto y es ahora que la Comisión de Asuntos Hacendarios que realiza y analiza y aprobará y evaluará los presupuestos de la República. Celebro este avance que es importantísimo porque el conocimiento de la ejecución presupuestaria, sus diferentes partidas, su destino, la forma de ejecución de los fondos conforme a la debida ejecución deben ser elementos a tomar en cuenta como elementos de primer orden en la aprobación de los siguientes presupuestos. En otro orden de asuntos vemos claramente que estas negligencias denotan por parte del Ejecutivo falta de priorización. No hay una oportuna planificación teniendo este plenario un exceso de presupuestos extraordinarios, lo que evidencia que no hay un correcto manejo financiero del Estado a pesar de la compleja coyuntura económica por la que atraviesa el país. Incluso las subejecuciones presupuestarias en áreas de mejorar la administración de la deuda no justifican que al patronato se le hayan quitado 6 mil millones de colones para otros programas como la red de cuido y que en el 2017 hayamos visto su traslado de fondos al Ministerio de Seguridad para contratar 1.500 policías, como tampoco se justifica que en este momento estemos teniendo dudas de si habrá o no presupuesto para los comedores escolares con los que tanto hemos luchado, compañeros.